¿De dónde vienes? ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? Cuéntamelo todo. Sí, estoy casada. Ahí anda mi marido por ahí. ¿Dónde anda? ¡Localiza! El afortunado. Gracias a él. Él es el culpable que esté aquí. Él es el que me tiene aquí. Está bien orgulloso mi compa. Sí, orgulloso. Mis hijos también. Por eso me tiene aquí y dice que yo lo voy a mantener. Sí me sale bien mantenerlo, ¿eh? Hombre, ya está como Rigoberto. ¡Ándale! Mira, yo lo mantengo y él en la casa que atienda a los niños, la casa, como Rigoberto. No, entonces pásame la receta a mí, ¿no? Yo tengo que llegar a cuidar a mis hijos todavía. Ah, sí. Ah, pues... Oye, Claudia, me dijo un pajarito que tu marido te ayudó a hacerte las uñas. Mira, sí. Siempre, siempre me anda chuliano. Entonces, ya no es tu marido, es tu amiga, disculpe. Discúlpame. La verdad. Le gusta que su chititita ande bien, ande al cien, por eso, pues me ayuda. ¡Ándale! Pues más besos, ¿no? Pues sí, oye, pues que se sigan reproduciendo.